Vamos al punto amigos, esto es Criptomonedas en un minuto. Vamos al punto. Vean, vamos a comenzar con Ethereum. Por favor, siempre tener en cuenta que las altcoins caen con Bitcoin. Entonces, aunque nosotros hagamos un análisis especialmente para una criptomoneda, sepan que si Bitcoin cae, cae todo. ¿De acuerdo? Para el caso de Ethereum, nosotros hemos comentado siempre, de hecho, yo lo comentaba ayer, que Ethereum sigue siendo el cista en el gráfico diario, pero nosotros sabemos que aquí nunca vamos a comprar. Sin embargo, después de que el precio cae sobre la media, que es algo que está haciendo, un patrón bastante común, que están haciendo casi todas las criptos en relación a Bitcoin, el precio toca el punto cero aquí y Ethereum no rompe ni cae el área de volumen importante. Por lo cual, yo para Ethereum, en el gráfico de cuatro horas, me mantengo al cista. Es decir, que toda esta zona de consolidación que ha hecho Ethereum va a ser para que en el gráfico diario terminemos rompiendo a la alza. Por lo cual, mi análisis del gráfico de Ethereum sería siendo al cista en este caso. Recuerden que la posición en compra de Ethereum debería de ir con confirmaciones. ¿De acuerdo? Confirmaciones no hay, pero sí que el precio ha caído desde los 1,440 hasta el mínimo que hemos tenido de los 1,240. Entonces, nosotros compramos al final, después de los retrocesos, porque aquí nos permite calcular un stop loss que sea de acuerdo al riesgo que nosotros queramos correr. Pasamos rápidamente con XRP. Este es el análisis que nosotros traíamos con XRP. Sin embargo, XRP, a diferencia de Ethereum, se encuentra por debajo del área importante de volumen, por debajo de ambas medias móviles. Y esto tiene fuerza, pero para abajo. Entonces, aquí yo no entraría en compra. Recuerden que la proyección siempre va a ser que cuando el movimiento sea bajista, vamos a ir en rebote a la media para seguir cayendo. Muy bien, vamos a pasar con TETA. TETA contra USDT. A mí me gusta bastante. De hecho, ayer comentaba el movimiento alcista que íbamos a tener en TETA. Y incluso en el gráfico diario lo puedes ver aquí. El movimiento alcista para TETA, de hecho, nos encontramos en una zona que todavía considero yo que podemos pensar en compras. Es decir, a partir de que rompemos el movimiento en este retroceso, va a ser para seguir subiendo más. Mantenemos fuerza en direccionalidad alcista. A mí me gusta el patrón de TETA. Lo quiero dejar claro. Que haya subido no quiere decir que no va a subir más. Únicamente quiere decir que hay que ir en favor de la tendencia y comprando después de los retrocesos. Muy bien, vamos a pasarnos con LINK. Esta me la han pedido en el video anterior que hice de criptomonedas. Incluso en el video anterior también en el streaming de ayer. Me pidieron que analizáramos algunas criptos. Amigos, LINK es alcista. Es decir, el retroceso que estábamos esperando es este. Porque nosotros al final terminamos comprando después de los retrocesos. Cuando estamos sobre la media. Y si así lo hubieras hecho en esta zona con confirmación, con la PIN BAR, con pendiente positivo y direccionalidad alcista, sin duda alguna hubieras agarrado todo este movimiento alcista. Ahora nuevamente estamos sobre área de volumen importante. Estamos sobre media. Media móvil marrón de 55 periodos para seguir con un movimiento alcista en LINK. Vamos a continuar. Por aquí me pidieron una que fue ADA contra USDT. Muy bien, ojo con ADA porque en el gráfico que tenemos en pantalla, si bien es cierto, me vas a decir Jaime, pero es que hay debilidad. Totalmente de acuerdo, pero entre más cerca lo agarremos en compra del área de volumen importante que está en los 30 centavos, es para seguir subiendo. Y aquí no nos vamos a complicar mucho. De acuerdo, ya saben ustedes, pendiente negativa, direccionalidad bajista, hasta este punto se considera zona de riesgo. A partir que nosotros tenemos pendiente positiva y se nos ponga la direccionalidad alcista, el movimiento de ADA va a ser para seguir subiendo más. Y vamos con esta que me pidieron la vez pasada. Esto es YFI. Y ustedes saben que yo no compro YFI, pase lo que pase, sin embargo, por haberme pedido el análisis, te lo hago en este momento. Observa bien que la zona más baja de compra siempre va a estar por los 26 mil dólares, porque estamos en un rango obvio, porque lo estamos viendo. Sin embargo, cada vez que nosotros veamos que tengamos el cruce, los rebotes a la media son para seguir cayendo. Por lo tanto, aquí donde estamos, lo que nos corresponde es un movimiento alcista, buscar los 32 mil dólares aproximadamente. Eso te permite proteger el precio de entrada, porque es para seguir cayendo. ¿Se entiende la idea? Vamos por debajo de las medias, rebote alcista a la media para seguir cayendo. Rebote alcista a la media para seguir cayendo. De acuerdo, ojo con YFI, es algo que yo no operaría, es algo que yo no compraría. Sin embargo, si quieres que analicemos este tipo de criptos, puedes dejármelo en la caja de comentarios de este video o de cualquier otro video que yo los estoy leyendo. Y de ahí saco la información para hacer estos cortos videos. Muchas gracias, déjame tu like, comparte el video y nos vemos en el siguiente video.